...de la capital, que también lo están pasando bien mal, tiene que ver con lo que ocurrió hace nada, hace un par de noches, cuando unos delincuentes en el plazo de sólo 15 minutos, fíjense ustedes, realizaron tres encerronas. Estamos hablando de Colina Chicureo, donde efectivamente sus vecinos están pidiendo, clamando, clamando, por favor, que haya más seguridad para evitar estos hechos. Ana María Silva está con ellos. Ana María, buenos días. ¿Qué pasa? Hola, buenos días, Mirna. Bueno, Ángeles lo decía también, ¿quién le pone el cascabel al gato? Lo mismo se preguntan los vecinos de Chicureo. Estoy justamente en la entrada principal de Chicureo, por el sector sur, digamos, y les muestro una vía súper importante. General San Martín, Fernando Huérqueles, les enfoca por allá, con Avenida El Valle. Es una entrada importante, como les decía, para llegar hasta la rotonda de Chamicero, por ejemplo. Y durante esa vía, o sea, a lo largo de esa vía, se generan estos robos con intimidación, incluso con violencia, o las denominadas encerronas. De hecho, estamos en una estación de servicio. Aquí mismo, en la estación de servicio que está por acá, hace poquito también ocurrió otra denominada encerrona. Ustedes lo decían al principio también. En cuestión de 15 minutos hubo tres encerronas. Y de hecho, quiero conversar también con los vecinos, porque, Mirna, estoy segura que tú vas a empatizar mucho con esto, porque mi lady me dijo algo que nosotras hemos conversado. Yo manejo con el celular guardado, con los documentos metidos acá, con el celular escondido por acá. Yo manejo así. Ha cambiado muchísimo nuestra manera de conducir, nuestra manera de enfrentar estas situaciones, justamente por las encerronas. ¿Qué les parece si primero vemos la nota que realizó Cristiana Acuña y después conversamos con los vecinos acá en Chicureo? De todas maneras. Después, cuando se iban, se devolvieron. Y ahí me tiraron, me pusieron la pistola acá. Me pusieron la pistola acá. En Chicureo ya no es seguro. No es seguro. Acá no hay seguridad. O sea, acá no se ve nada de carabineros. Nada. Nada. Están preocupados, más bien atemorizados. Y es que las noticias de seguridad ciudadana para los vecinos de Chicureo y Chamicero no fueron buenas en las últimas horas. Fue anoche que se enteraron de la ocurrencia de tres encerronas en el sector en menos de 15 minutos. Así como lo escuchó un tour delictual que rompió todos los récords, dejando una vez más a sus víctimas completamente indefensas. Se habla de que anoche hubo una... Sí. ¿Cómo fue eso? Por eso yo andaba averiguando, porque dicen que anoche, en el mismo lugar que me asaltaron a mí, no estoy bien segura, encerraron, pero dos. Dicen que eran dos y más una moto. Y encerraron a dos autos. Y después parece que con uno de esos autos robaron otro auto acá. Y lo que sale en la noticia parece que era un Mercedes. Por eso yo quería ver si es que habían visto las cámaras acá. Y podía ser que sea mi auto. Empresaria de nacionalidad cubana con más de 20 años de residencia en Chile, también fue víctima de la delincuencia. Fue el pasado miércoles cuando volvía a su hogar luego de una reunión social, cuando vivió una de sus peores pesadillas. Cuando iba a entrar en la entrada que dice a Piedras Rojas, ahí cuando me metí, ya el auto me estaba... Ya había un auto esperándome, ya retrocedieron ellos. Yo también pegué un retroceso, pero igual la camioneta igual era diésel, estaba en una lomita. Y ahí ya salieron dos personas. En realidad ni sé cuántas personas eran, porque uno queda como en shock. Y salieron dos personas disparando al aire. No recuerda las características físicas de sus victimarios, pese a que en dos oportunidades fue atacada por los asaltantes. La última de ellas sucedió ya cuando había entregado el automóvil. Fue esa segunda vez con sus agresores en que temió lo peor. Y ahí ya yo abrí las puertas, y ahí intenté sacar el celular, y ahí me lo quitaron, y ahí me tiré en el piso. Me tiré en el piso y a mi pareja estaba al frente. Y ahí ya, bueno, gritaban, disparaban al aire, y ahí después cuando se iban se devolvieron. Y ahí me tiraron, me pusieron la pistola acá y me dijeron, por eso yo creo que a lo mejor pueden ser extranjeros. Yo soy extranjera, pero eso no quiere decir que discriminen a los extranjeros, pero me pedían el control, el control, el control. Y esa palabra control como que no era la llave, entonces me tironeaban en un momento, llegué a pensar que me iban a meter dentro de la camioneta. No ha recuperado su automóvil, como muchos otros vecinos de Chicureo o Chamicero, que han sido víctimas de violentas encerronas, incluso a plena luz del día. El fenómeno de este tipo de delitos es frecuente en el sector. Algunos vecinos encuentran las razones en las fáciles vías de escape que tienen los grupos delictuales dedicados a este modus operandi. Mira, el tema de las encerronas está complicado por el fácil acceso a las autopistas. Aquí tenemos el acceso a la autopista central, los libertadores, y acá tenemos la autopista nororiente, que da la costa nea norte. Entonces, en las encerronas es muy fácil salir a las autopistas, como te digo. Entonces, se vive con cierto temor y la vigilancia no es suficiente para esta zona todavía. Debido a este violento tipo de asalto, modificó su diario vivir. Y es que lo que más lo atemoriza es ser víctima de una encerrona con sus hijos a bordo de su automóvil. ¿En tu caso cómo lo hace? Yo veo ahí una silla de... Yo, por ejemplo, mira la locura. Este auto es un auto seguro, ideal para andar con niños, pero estoy optando por andar yo solo. ¿Te fijas? Para no ser tan llamativo. Y mi señora anda en un auto más pequeño con los niños. Entonces, al final pasa eso. Te da temor a andar en un auto grande porque te pueden asaltar y te puede pasar cualquier cosa. Son muchos los vecinos que denuncian escasos patrullajes policiales que podrían evitar el accionar de los asaltantes. Poca vigilancia comunal, poca vigilancia, digamos, carabineros. Estamos solos. ¿Se sienten inseguros? Obvio. ¿Qué medidas adoptan como para poder evitar? Yo, la verdad, vendí mi auto. Tenía un auto de alta gama, lo vendí. Producto lo mismo. Y ando en esta camisa grande, nada más. Los vecinos escriben que, claro, lo atajan, sobre todo en esta avenida que es súper sola. Y le hacen la encerrona, le quitan el auto y se van. O si no acá, justo en esta vuelta también. Pero acá no hay seguridad. O sea, acá no se ve nada de carabineros, nada. Nada, nada. Chicureo ya no es seguro. Está muy peligroso y para todos porque acá en el strip center entran con pistola en mano a los locales de acá al sector. Y uno mismo está ahí adentro y con miedo a que te puedan disparar porque son muchos jóvenes, además, con mucho peligro. Es este lugar, las cercanías del condominio El Umbral de Chicureo, uno de los sectores predilectos de las bandas dedicadas a las encerronas. Hubo tres encerronas en 15 minutos. ¿Qué les parece a ustedes como vecinos de este lugar? La situación es así. La situación es grave dentro de la zona. Como han escuchado en los últimos dos años, tres años, las encerronas han aumentado significativamente en esta zona. Chicureo, Chamicero especialmente y aquí por Avenida del Valle. Son zonas de fácil acceso, fácil escape. ¿Qué están preocupados los vecinos? Estamos preocupados. Las tres encerronas ocurridas anoche en Chicureo y Chamicero en menos de 15 minutos revivió la alerta ciudadana y provocó la reacción de autoridades de la zona. Tres encerronas en menos de 15 minutos dan cuenta de la urgencia de medidas de seguridad. Vamos a seguir insistiendo con firmeza para que Colina sea incluida en el plan anti encerronas del Ministerio del Interior. Hoy no lo están y los resultados están a la vista. Falta más personal. Necesitan ayuda tecnológica, por ejemplo, drones, para evitar este tipo de delitos. Esto no necesita un proyecto de ley, solo que el gobierno incluya a la comuna en el plan anti encerronas. Si bien dos de los vehículos robados ayer a través de modo encerrona fueron recuperados por carabineros, esto no aplaca la preocupación de los vecinos y el llamado a reforzar la seguridad del sector. A la comisaría y la verdad, yo soy pro carabinero, pero estoy muy decepcionada porque llegamos ahí, no había ningún carro de patrulla, nada, como para que salieran a hacer como un recorrido rápido, ¿no? Como que era todo lento, prácticamente como que lo que se me perdió fue un aro. No descartan los habitantes de Chicureo y Chamisero organizar algún tipo de manifestación callejera para llamar la atención y exigir que de una vez por todas el conducir por las calles de este sector no sea sinónimo de temor a ser otra víctima más de violentos pistoleros. Les decíamos al principio de esta nota, tres encerronas en 15 minutos en sectores bastante cercanos, por ejemplo acá en la entrada principal de Chicureo. Además, las que no sabemos pudieran ser más porque me decían los vecinos acá que cada vez hay más temor a hacer, ante hacer una denuncia, digamos. Ustedes escuchaban también en la nota de Cristiana Acuña el testimonio de Mi Lady que hoy se armó de valor justamente porque ella dice yo necesito hablar porque lo que pasó fue tremendo. Tú decías abalazos y todo, ya habías tomado precauciones y de todas maneras no te salvás. La verdad que sí, yo vine ya, ya no quiero ya como hablar el tema porque igual fue muy, viniendo en una, transitando en una, en la autopista puede ser que sea la autopista más cara de Chile. Y como no tenemos ninguna seguridad, esa autopista creo que hace cinco años costaba 900 pesos y ahora está por encima de los 3.000 pesos. Entonces, ¿cómo no va a tener seguridad? Y después, cuando pasó todo eso, estoy un poco nerviosa, cuando pasó todo eso, que nos quedamos en la calle ahí tirados, que llegamos a la comisaría como que el carabinero así como si nada, no vimos que llamara a un radiopatrulla para que hiciera un recorrido rápido, no sé. Y después estaba también un auto de paz ciudadana y le pedimos que nos llevara a la casa para rastrear los celulares, que yo vivo a dos cuadras de la comisaría y nos dijeron que no podían por la emergencia. Entonces, quedamos así como en tierra de nadie. Lo mío fue el miércoles, lo mío no fue el lunes, lo mío fue el miércoles 15 a las 11 de la noche, cuando venía también de Vitacura, en la misma entrada. Y que tú decías, yo incluso traigo, pues, ando con un vehículo más pequeño para no andar con mi camioneta, ando con los teléfonos guardados, escondidos, los documentos escondidos, pero ese día me relajé. Mira, ese día prácticamente le regalé el auto porque siempre ando con todo, con poca cosa, un auto más chico, pero ese día andaba en el quiza porque igual trabajo para eso. Y mi pueblo me dijo, ese auto está adelante, adelante. Yo no quise, me quedé atrás y después como que me relajé. Y ya cuando entré, ya que vi que ya me estaban esperando y retrocedieron, ya yo intenté retroceder, pero ya los disparos y todo ya... Pero qué susto. Es lo que uno siempre dice, uno no sabe cómo va a reaccionar frente a una encerrona. Que de hecho lo conversaba con Edmundo y Edmundo me decía, es que yo me fui a perseguirlos, Edmundo. ¿Qué fue lo que pasó y por qué tomaste esa decisión? Bueno, la verdad no fue una decisión, fue... me asaltaron, quedé botado y detrás llegó un auto que estaba mirando. Me dijo, oye, súbete, los vamos a perseguir. Y me subí y Toyota Yaris empezaba a perseguirlos por la autopista. Yo llamaba carabineros, diciéndole, oiga, me asaltaron, estoy persiguiendo el auto. Tratamos de alcanzarlos, alcanzamos una bomba de encina, pero se escaparon. Ahora lo veo y digo que fue una irresponsabilidad. Yo le digo a nadie que lo haga, porque la verdad, por un auto te pueden disparar. Pero finalmente, gracias a eso, recuperaron mi auto esa misma noche. Todo destruido, obviamente, pero fue una persecución de un carabineros que llegó y que se ofreció a hacerla persiguiendo. ¿Esto dónde ha aumentado? ¿En esta vía que es General San Martín con el Valle, o en la Rodunda Chamicero, o en distintos lugares? Bueno, hay distintos lugares. Bueno, en esta zona hay muchos, pero a veces se traslada. Aquí en la conexión de Vespucio con los Libertadores, la Salida 7B, que es famosa. Hay casi un grupo WhatsApp de víctimas de Salida 7B. Ahí me asaltaron a mí hace un año y hace dos meses fui testigo en el mismo lugar de otro encerrón a otra persona. Fue como revivirlo, pero viéndolo como desde fuera. ¿Qué pasó en ese lugar? Bueno, yo venía llegando y estaban los autos parados y veo que están 20 metros más abajo, un auto con las puertas abiertas, auto a otro atrás, y dos personas encañonando a otras personas que vienen en el suelo. Y todos, ¿qué podemos hacer? Llamando a Carabineros solamente en ese minuto. Y con la particularidad que en ese mismo lugar fue donde me habían asaltado a mí un año antes. Fue como vivirlo de nuevo, así como una película, verlo desde afuera otra vez. Es increíble. Y además, les quiero compartir una reflexión también del mundo, que me decía, antes se roban los autos cuando estaban estacionados, porque era más fácil abrirlos, porque ahora tienen tanta seguridad, tanta llave electrónica, tanta cosa que tiene que estar el conductor arriba del auto. Las escuchamos también, estamos conectados con ustedes. Es que, ¿sabes qué? Perdona, además, en ese sector, que justo estuve ahí el fin de semana pasado y ya, pasé susto, fíjate, ahí en Avenida del Valle y en el sector de ahí donde sigue la mano americana. El problema es que no hay nada. Es un sector donde faltan luces, hay condominios cerca, pero es una zona más bien agraria todavía, mucho de los caminitos. Entonces, de verdad, ante cualquier cosa, no sabes qué hacer. Te sientes solo, te sientes como... Es un lugar muy solitario. Entonces, de noche, de verdad que es peor. O sea, yo me acuerdo haber llegado... Es que lo reconocí porque llegué a esa misma bomba de benzina y fue como... Porque obviamente me perdí, ustedes saben. Entonces, para poder llamar y decir, oye, ¿dónde estoy? No sé qué cosa. Me costaba encontrar un punto de referencia, incluso. Claro, por supuesto. Estoy en tal esquina, no existe. No hay nada. Entonces, con eso también hay que tener mucho cuidado. Te quedas en pana, cualquier cosa, estás ahí en peligro. Y como les digo, me llamó la atención porque había solo una bomba de benzina con la que tú te podías sentir quizás un poquito más reguardada, si lo quieres. Más acompañada porque también pasa, ¿no? Exacto. Y falta luminaria en ese sector también. Cámara seguramente también, ¿no? Cámara luminaria. Bueno, quizás tantas otras cosas también. Edmundo, mi Lady, Ana María y a todos los vecinos de allí, gracias por entregarnos este testimonio. Ojalá que las autoridades puedan ponerlo en prioridad, ¿no? Para que no se sigan repitiendo. No puede ser que en 15 minutos se realicen 3 en 0. Anita María. Triste récord. Sí, quería hacer solamente un breve llamado por parte de Sergio, que es presidente de la Junta de Vecinos. Él dice algo súper importante en cuanto a la colaboración que pide también a las autopistas. Sí, las autopistas, el Noro Oriente hace poco colocó un vehículo para hacer rondas de seguridad. Y lo que me gustaría pedir directamente a la municipalidad y a Carabineros es que justo en esta entrada de la San Martín con la Avenida del Valle tengan un vehículo aquí estacionado, si fue 24 horas al día, porque esta es la entrada y salida principal por donde arrancan cuando se hacen encerronas en cualquier parte del tramo de Avenida del Valle, entre Chamicero, Piedra Roja y la San Martín. Es lo que siempre decimos, las vías principales que estos delincuentes tienen que arrancar son claves. Por eso es ideal también la cooperación de la autopista. Protestas ya han hecho los vecinos también de Chamicero, de Chicureo, y bueno, todavía están esperando una respuesta y por supuesto más apoyo. De todas maneras, un millón de gracias. Y bueno, claro, no es grato ser parte del triste récord que se registra en ese sector de Colina. Un millón de gracias a Ana María y a los vecinos también por confiar en nosotros. Perdónenme.